El jefe de la Policía Nacional Mayor General Nelson Pequero Paredes recibió esta semana tres motocicletas de parte de Seguros Bank Reservas, donativo que forma parte de los acuerdos alcanzados entre organismos que apoyan la labor realizada por la jefatura policial. Lizy Tineo Castro, gerente de Mercadeo de Seguros Bank Reservas, dijo que esta acción se corresponde con el fortalecimiento de amistad y apoyo a la jefatura policial que encabeza el mayor general Nelson Pequero Paredes. Para nosotros es un honor poder colaborar con esta institución que viene desarrollando un trabajo indispensable y sumamente importante a favor de toda la sociedad. Nuestra empresa está comprometida con todo lo que tiene que ver con el avance y el desarrollo de nuestra comunidad y qué mejor que nosotros para apoyar la excelente labor que se está realizando. De su parte, el jefe de la institución policial, General Nelson Pequero Paredes, agradeció el gesto de Seguros Bank Reservas, especialmente en la persona de su vicepresidente ejecutivo, el señor Osiris Mota, por pensar en la policía. Quiero agradecer a Seguros Bank Reservas, especialmente en la persona de su vicepresidente ejecutivo, el señor Osiris Mota, por su gentileza en pensar en nuestros policías y en la labor que venimos realizando. Agradecer el apoyo de esa institución y esperamos que esa institución pueda seguir teniendo logros y éxitos como hasta el momento, para que de esa misma manera nos puedan seguir apoyando. Muchas gracias. El jefe de la policía garantizó que estas motocicletas, sumadas a otras unidades que ya se encuentran fortaleciendo el patrullaje preventivo, contribuirán significativamente en la reducción de los actos delictivos en toda la geografía nacional. Las motocicletas tonadas fueron de la marca Honda 150 CC, con capacidad para interceptar cualquier vehículo, ya sea de rápido desplazamiento.